Mientras estos 15 días tú estás en casa, afuera estará nuestra policía, Fuerzas Armadas y personal de salud, haciendo una labor extraordinaria, cuidando de todos. Tomemos esto con seriedad. En otros países lamentan contagios y pérdidas humanas por no hacerlo. Un miembro de cada familia podrá hacer las compras para la casa. Y recuerda, nuestros abuelos y las personas con enfermedades crónicas son los más afectados. No esperemos a que sea tarde. La salud de todos depende de ti. Yo me quedé en casa. Gobierno del Perú. El Perú primero. El Perú primero.